El cuidado de los ecosistemas y la administración del sistema de parques nacionales naturales son la razón de ser de nuestra entidad. Colombia posee 314 ecosistemas continentales y costeros de los cuales más de la mitad se encuentra sin estrategia de protección. Para ello, el Gobierno Nacional trabaja en la declaratoria de nuevas áreas. En septiembre del 2017 alcanzamos la meta y se sumaron 2,5 millones más de hectáreas protegidas. Sin embargo, sería imposible pensar en la conservación de las áreas protegidas sin contar con el apoyo de las comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y campesinas que habitan los territorios. En este sentido, Parques Nacionales Naturales de Colombia trabaja con los pueblos indígenas que se encuentran en Traslape y o en sus zonas de función amortiguadora, para lo cual suscribe acuerdos políticos y construye conjuntamente los regímenes especiales para el manejo de las áreas compartidas. Con las comunidades afrodescendientes trabaja para lograr acuerdos de uso de los recursos naturales y con las comunidades campesinas trabaja a través de espacios de diálogo donde se crean instrumentos para la generación de acuerdos que contribuyan a la conservación y a mejorar las condiciones de vida en el marco del ordenamiento territorial y el desarrollo rural. La meta para el 2019 es lograr 38 comunidades de grupos étnicos, indígenas, afrodescendientes y raizales con acuerdos suscritos y en implementación y 37 áreas protegidas con estrategias para avanzar en la solución de conflictos de uso, ocupación y tenencia. Cada día más colombianos y extranjeros visitan los Parques Nacionales Naturales de Colombia abiertos al público en los que los viajeros pueden disfrutar de paisajes que van desde las profundidades marinas hasta las nieves perpetuas. En 2017 los Parques Nacionales Naturales de Colombia acogieron a 1.653.000 visitantes y se estima que para el 2018 esta cifra continúa en aumento. Parques Nacionales Naturales de Colombia. Somos la gente de la conservación.